Bueno mi gente aquí estamos con parte del vídeo de Ariel Piquete vs Pipe ya que cuando estamos transmitiendo la jugada el internet se nos cayó, no quiso funcionar y lo que hicimos fue que grabamos esta parte una de las mejores partes donde pudimos grabar el juego y recuerden que el vídeo estará silenciado por culpa de la música que suena en fondo ya que si la dejamos nos dan copyright y el vídeo no lo pueden quitar de youtube así que ya ustedes saben gente, suscríbanse al canal, activan la campanita y apoyen el canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.